...de nuevo acá, sobre todo pisando el césped, que es lo más importante. Y después nada, la verdad que hubo muchos cambios del estadio y creo que está muy lindo y bueno, hacía tiempo que no estaba acá. Sergio, vos tenés mucho que ver con esos cambios, con los que se han hecho aquí, con algunos que se han hecho en Villa Domínico. A veces tu solidaridad no la has mencionado demasiado, pero nosotros la conocemos, este independiente diferente. ¿Cómo lo ves a nivel instalaciones, infraestructura, un estadio muy bueno y un predio igual? Sí, bueno, creo que la gente ya me conoce, soy bastante sincero y honesto en decir las cosas siempre. A mí siempre que me llamó el club siempre estuve y hubo, siempre dije, hubo años que nada, que el club obviamente no me llamaba y tampoco yo tenía por qué llamar y eso, siempre le dije lo que necesiten, cuente conmigo. Y una vez, bueno, Gaby Milito me llamó para hacer un complejo en Domínico y lo hicimos y la verdad que, bueno, salió muy lindo. Hoy está la primera ahí y, bueno, después siempre estuve para el club en lo que necesitaba, pero, bueno, tampoco a mí me gusta meterme porque siempre hay directivos y hay gente que se encarga de poder llevar al club lo mejor. No lo han llevado bien en muchos años desde que me fui y, bueno, hay cosas que la gente por ahí no sabe. Yo me fui, me han vendido por mucho dinero, no me han dado el 15%, se lo dejé al club que mucha gente no lo sabe. La verdad que yo desde la venta no me llevé nada y, pero bueno, lo que sí, que hicieron este estadio hermoso y por eso valió la pena esa transferencia tan grande. Gracias.